La visita de Peter es para todos, el objetivo es que podamos hablar de educación primero con los docentes rurales, urbanos, con todos los docentes de la provincia de Jujuy y también que tengamos la posibilidad de hablar de educación a aquellos que no están en el aula. Entonces creo que la presencia de Peter convoca y moviliza a otros sectores de la sociedad a involucrarse en educación. Él está recorriendo América Latina en las últimas semanas y en cada una de las presentaciones lleno de docentes, lleno de estudiantes estuvo también con varios docentes nobeles, futuros maestros que se están preparando y nada, recibir consejos de quien es ahora el ganador del Global Teacher Prize es una linda oportunidad. ¿Cuántos participaron? En el certamen en el último año participaron más de 10.000 personas de 170 países del mundo con lo cual bien amplio, bien representativo, tuvimos la suerte de tener dos argentinos entre los 50 mejores y luego de eso es que terminó Peter siendo el galardonado. Estoy muy contento de estar hoy acá, de poder conocerlos y poder interactuar con los maestros de la provincia de Jujuy. Estoy también contento de poder compartir mi historia y no solo compartir lo mío sino poder aprender de lo que los docentes de la zona están haciendo para promover y mejorar la educación. Una historia muy sacrificada, ¿no? De mucho esfuerzo en Kenia. Es una zona de muchos desafíos de donde yo vengo, de Kenia, hay muchos desafíos materiales, por ejemplo en la escuela donde yo estoy no tenemos todos los recursos que quisiéramos, la familia, los chicos vienen de familias muy vulnerables, muy humildes y también tenemos inseguridad alimentaria, para muchas familias es difícil alimentar a sus hijos como corresponde. A pesar de eso, en la escuela trabajamos para dar una respuesta, trabajamos para acompañar a los chicos y para acompañar a esas familias. Yo junto a los docentes de la provincia de Kenia es que estamos en esta tarea.